¿Qué tal amigos? Saludos a todos, gracias por acompañarnos a Visión Deportiva. Hoy, como todas las semanas, buscamos llevar hasta sus hogares los temas relevantes que suceden en este momento en la región de Los Altos. Qué gusto saludarles, soy Salvador Gutiérrez, hoy nos encontramos aquí en la obra de la construcción del nuevo Estadio Tepa Gómez. Las labores ya van aventajadas y por eso queremos mostrarle una nueva cara de lo que está sucediendo aquí para el fútbol, no solamente de Tepatitlán, sino de la región de Los Altos. Y tengo el gusto de saludar agradeciéndole que nos regale unos minutos al profesor Octavio Mora, quien es el director deportivo de todo lo que significa Grupo Deportivo de Los Altos, que cuenta con varias categorías en el fútbol, no solamente profesional, sino también amateur. Y quien es, vaya, la redundancia, quien dirige todo el aspecto deportivo de esta institución, Tavo, pues agradecerte mucho que nos regales estos minutos. Gracias a ti, Chava, otra vez por la entrevista y para dar a conocer los pormenores de lo que viene con la institución. Tavo, hacíamos cuentas hace unos minutitos, estamos a algunas semanas de que se cumpla ya dentro de un par de meses, pues un año de la gestión del grupo que representas, del grupo deportivo de Los Altos, y pues se han conseguido muchas cosas. De todo lo que habían proyectado conseguir en este año deportivo, ¿cómo van de todo eso que querían lograr? Bien, Chava, efectivamente en unos meses cumplimos ya un año, te digo que nos facilitaron la tercera división, que fue lo primero, ya el estadio y todo lo demás fue hasta mayo, ¿no?, cuando se llega al acuerdo, y en junio cuando lo entregan. Entonces, te digo, bien, te digo que creo que vamos bien, paso a pasito, te digo, no hemos dado pasos muy grandes, pero sí firmes. Te digo, la verdad es que se han cumplido ciertas cosas, ciertos objetivos, y vamos bien, ¿no? Te digo, la tercera división, como se pretende, con algunos jugadores de aquí, o la gran mayoría de jugadores de aquí, te digo, excepción de los que bajan de segunda división. Y la verdad que contentos, ¿no?, contentos, creo que hemos estado abriendo puertas, creo que hemos estado trazándonos bien el camino que queremos, y creo que vamos muy bien, te digo, la verdad que vamos bien, falta tiempo, siempre lo he dicho, esto no se hace de la noche a la mañana, pero la verdad que contentos por lo poco o mucho que ya llevamos. Tavo, nos encontramos en una zona que será emblemática para lo que será el nuevo estadio Tepa Gómez. Aquí es donde nos encontramos, pues ya se lleva casi prácticamente terminada la estructura de lo que será la zona comercial en la parte baja, y en la parte alta, pues un comedor de un restaurante que tendrá vista hacia la cancha del estadio Tepa Gómez. Y yo creo que dentro del proyecto que ustedes están manejando, pues es la parte más importante, quizá, la construcción de estas nuevas instalaciones. ¿Cómo va la obra? Platícanos un poquito, porque digo, tenían algunas proyecciones en cuanto al tiempo de ejecución de la misma, han tenido algunos inconvenientes, vaya en la obra, muchos inconvenientes que quizá no se tenían planeados, pero ¿cómo van en cuanto a porcentaje de avance? La verdad que sí, como bien dice Chavo, muchos inconvenientes, yo creo que vamos tarde, vamos con los tiempos muy atrasados, a lo que nosotros teníamos en mente o teníamos en consideración. Te digo, por una u otra razón, que es que vamos así, efectivamente la zona comercial prácticamente está terminada la estructura, posteriormente pues siguen las gradas, que ya son nueve módulos por grada, ya llevamos cinco en la poniente y empezamos con el primero en oriente. Entonces creo que vamos un poco atrasados, te digo, esa es la realidad, no podemos negarlo, al final se están haciendo por los esfuerzos de avanzar en lo más rápido que se pueda, pero sí un poco atrasados con eso. Te digo, la verdad es que ya traemos tanto a la federación como a la misma afición, como todos encima para poderlo terminar. Te digo, ojalá y se pueda terminar lo antes posible para ya poder mostrar lo que es el proyecto en general. Te digo, una parte importante es estos locales comerciales, sobre todo el piso de arriba, que es la zona de las comidas, del restaurante, donde se va a poder ver el partido todos los días que juguemos, pero también pues lo más importante es la cancha, ¿no? Y esa, la verdad que esa yo creo que va a estar hasta mediados de enero. Al final, debido a que pues es este, como está avalado por FIFA, ellos mandan un ingeniero, esta vez viene de China, y él llega hasta el 2 de enero a poder la instalación. Entonces hasta el 2 de enero podemos empezar a trabajar en lo que respecta a la cancha, ¿no? A ver Benito, digo, perdón Tavo, platicamos con Benito hace algunas semanas. Además, Benito es el arquitecto que lleva toda la obra civil, vaya, de la construcción de estas instalaciones, que vaya, yo creo que nos van a sorprender más de lo que nosotros creemos. Y él nos da una explicación técnica de en qué consistió un poco el retraso. Y la afición nos pidió una explicación de qué estaba sucediendo. ¿Tú qué le puedes decir a la afición que han esperado con tanta ansia, pues que esto avance, que esto sea una realidad? Yo ya veo reflejado físicamente ese avance, quizá muchas personas a lo mejor no, pero la directiva, ¿qué explicación le da la afición? Mira, la realidad es esa, ¿no? Te digo, el atraso al principio, sobre todo, digo, el mes de que hubo mucha agua, eso fue, la verdad, nos retrasó muchísimo. Te digo, aparte que creo que empezamos un poco tarde porque las ligas, había una liga que ya tenía pactado y no terminaba, que no es la municipal, sino era una privada. Entonces, yo creo que todo eso nos atrasó. Te digo, la explicación, pues nada más es esa, ¿no? Que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para terminarlo lo antes posible, ¿no? Que la verdad, como bien dices, pues esto es una realidad. Ya se ve reflejado, quizás no como muchos quisiéramos o como todos quisiéramos, pero al final el proyecto va bien, va avanzando. Te digo, y al final lo importante aquí es, como te digo, hacer marchas forzadas y tratar de que esté lo más rápido, ¿no? Te digo, yo entiendo la afición, los partidos que hicieron en Yagualica, la verdad que fueron aficionados de aquí en Tepo. Entonces, eso nos motiva a apurarnos y a tener esto terminado, tío. La verdad que, pues en explicaciones técnicas, como bien dices, ya te las dijo Benito, pero nosotros, créeme que estamos echándole todas las ganas y tratar de terminarlo lo antes posible, ¿no? Porque sí es algo, te digo, es una urgencia que tenemos por hacerlo. Te vieron mal por alguna u otra cosa, se ha retrasado, pero bueno, al final seguimos trabajando, dándole y esperando que en este mes de diciembre se pueda avanzar mucho, ¿no? Sabemos que se cruza Navidad y el nuevo que a lo mejor eso también detiene un poco, pero bueno, la idea es que sigan trabajando aquí en la obra para terminarlo lo antes posible. Tabo, a mí me consta que durante los últimos meses, todos los días has pasado aquí, has estado el pendiente de la obra, tanto tú como los dueños del equipo, tanto gente, parte de tu directiva, como el Profespi, que por ahí lo estábamos viendo trabajar, y me imagino que cuando ves ya reflejada la obra, en concreto, cuando ves que se va avanzando, tanto en el graderío como en las cuestiones de la instalación, me imagino que ya empiezas a sentir una realidad, esto que tanto has anhelado, y que tanto le has vendido a la afición a este proyecto. Si de repente empiezas a sentir esa emoción de ver cómo la obra avanza y cómo ya todo va siendo una realidad, ¿sí se siente esa cierta emoción? Sí, la verdad que sí, ¿no? Te digo, como bien lo dices, todos estamos aquí a punta de cañón, está haciendo nuestro mejor esfuerzo y que no se nos vaya a pasar nada, ¿no? La verdad que nosotros lo hemos comentado, pues ahora sí que entre la directiva, que soñamos el día que el árbitro pita el primer silbatazo aquí, que se mueva el balón, ¿no? Tratar de buscar que sobre todo haya respuesta de la gente, que se llene, ver la afición de aquí, ver cómo se manifiesta el estadio, teniendo un buen equipo, te digo, ahora que nos quedamos fuera en cuartos de final contra otros, pero bueno, al final eso es la idea, ¿no? Y la verdad que se me pone la piel de gallina esperando ese momento, ¿no? Como dices, bueno, no, negociaciones largas desde el principio, esto tiene más de tres años trabajándose, te digo, apenas empezó aquí, pero ya tenía moviéndose mucho, entonces desde que ves y ves el proyecto y ansías, estás esperando el momento ese, ¿no? Que llegue el árbitro y pite y poder hacer algo importante, ¿no? Entonces que la verdad que sí me emociona, sí me proyecta y te digo, ansío que llegue ese día, ¿no? Es lo que más quisiera yo para rápido tener algo bien. Tavo, ¿qué te parece? Aprovechamos este momento para ir a nuestra primera pausa comercial. Ahorita estamos en lo que será la zona comercial. Nos vamos a acercar a otra de las zonas del estadio para irle mostrando a nuestros amigos cómo va el avance de la obra y, ¿te parece? Seguimos platicando del proyecto, de cómo va, no solamente en cuestión de instalaciones, sino sobre todo en lo deportivo. Vamos a la pausa, amigos. Regresamos. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Paga del primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa la televisión de los salteños. Gran Sazón Mexicano te ofrece asados argentinos, asado, vacío, arrachera, picaya, bife de chorizo y asado de tira. Además, su tradicional birria de chivo tatemada y su exquisito borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano. Amigos, les agradezco que continúen con nosotros el servicio de televisión deportiva. Ahora nos encontramos en lo que será la cancha del Estadio Tepa Gómez. Aquí se están instalando en unas semanas más ese pasto sintético que créanme que les va a causar una grata sensación a quienes jueguen aquí. Un pasto de octava generación es lo más moderno que hay en cuanto a canchas sintéticas avaladas por FIFA. Les sigo agradeciendo a Tavo Mora que continuó con nosotros para platicar de este proyecto. Tavo, detrás de nosotros está lo que comentabas aquella parte lo que es la que será la tribuna general vaya de este estadio la cual vemos ya muy avanzada en cuanto a la colocación del concreto en esa estructura que se está montando y que vemos que ya se ve reflejado que ahora sí el trabajo que se estuvo haciendo aquí durante tantos meses pues ahora sí tiene finta de estadio vaya ahora sí para ese estadio y es algo que quiero presumir a nuestros amigos que yo me imagino que quienes tengan la oportunidad de venir a darse una vueltecita pues qué mejor que vengan a ver cómo va la obra a lo mejor se emocionan más de lo que muchos ya estamos emocionados la verdad que sí es impresionante la verdad el avance al principio pues decías bueno pues como dicen no tiene pinta de estadio todo menos estadio pero ahí va con el trabajo ahí va la verdad que agradecer a todos y cada uno de los que trabajan ahí la verdad que que valor ahora los admiro más que antes la verdad que queda difícil trabajo y te digo pero pues ahí va contentos te digo como bien dicen que la gente se pueda dar la vuelta para que vean que esto que esto va bien te digo la verdad que uno cuando pusieron el primer graderío el primer bloque decías híjole ahora sí ya parece que ahí va la cosa y ahora te subes y ves ahí volteas y te lo imaginas lleno te lo imaginas ya jugando y pues con la espera con la espera que eso llegue lo antes posible Tabo pasando un poquito punto al tema deportivo de la institución recordarle a nuestros amigos que el grupo tiene pues un concentrado de equipos que pertenecen a la institución por una parte si vamos en orden descendente pues el equipo que se encuentra en la categoría más alta pues el Atlético San Luis en el cual pues el grupo tiene acciones en esa institución luego viene el club deportivo Teapatitlán de Morales de la segunda división categoría premier que es de quien vamos a platicar en este momento porque fue un equipo que se renovó totalmente en cuanto a su plantilla se renovó también al entrenador y cuerpo técnico y pues bueno después de batallar sobre todo con los inconvenientes que es jugar generalmente como visitante enfrentar tantas circunstancias que quizá no es lo que esperabas pero fue a lo que se tuvo que adaptar el equipo terminar en octavo lugar general lo cual les permitió calificar a la liguilla ¿es lo que esperaban? ¿o fue más allá de lo que esperaban? No, la verdad que fíjate en el tema de segunda división yo creo que es lo que nosotros esperábamos a pesar de que todo fue nuevo como bien dices jugadores cuerpo técnico todo fue nuevo creo que sabíamos de la capacidad de ellos creo que hicimos un buen equipo para competir la verdad que era lo que esperaba calificar se calificó en séptimo general te digo la verdad que contentos por ese trabajo sobre todo por la adaptación que tuvo el grupo con el cuerpo técnico y con nosotros mismos como dices jugar seis partidos de visita al principio después jugabas de local pero en pasto sintético donde no entrenas ahí no te adaptas entonces fue algo complicado pero al final de cuentas creo que en términos generales fue un buen encuentro te digo ahora ya estando en Tepa ya ahora en enero cuando esté la cancha terminada el equipo de segunda división vendrá a radicar aquí a Tepatitlán te digo para identificarnos más con la gente para estar más cerca de ellos para ir a las escuelas para ir a las mismas empresas a promocionar el equipo y que sepan que esto es una realidad te digo la verdad que estamos muy contentos en ese aspecto con los resultados que se dieron y te digo y lógicamente vamos por más esto no termina aquí ese fue el primer escalón que te digo desgraciadamente hasta ahí nos alcanzó si tú quieres por falta de planificación por falta de de ciertas cosas que tuvieron que ver que al final también estuvimos mermados con jugadores en la liguilla pero la verdad que contentos te digo se hizo un buen esfuerzo se hizo se hicieron buenos resultados que fue lo que nos alcanzó ahora para calificar solo califican 8 de 48 imagínate el grado de dificultad que tiene y te digo por la verdad que estamos contentos en ese aspecto y todavía viene lo mejor en el equipo de segunda división Tavo cuál es la prioridad ascender a liga de ascenso mantenerse en los primeros planos o solamente ser semillero del Atlético San Luis qué te ha dicho la directiva es una combinación de ambas hemos hablado desde el principio eso con la directiva es una combinación de ambas la primera que se busca principalmente es ascender el ascender una franquicia de segunda división al momento ya te genera más dinero y es lo primero que se busca el ascenso pero también la formación de jugadores y sobre todo los jugadores de liga de ascenso que no tienen actividad pues que no estén parados que vengan y jueguen 90 minutos que estén a ritmo que los intenten meter en la copa hay jóvenes que siguen trabajando que son 96 que son 97 que están trabajando con la segunda que están siendo vistas por el primer equipo ahora que llegó Bustos y creo que ese es el objetivo principal el ascenso pero que no se olvide la formación del jugador creo que es una combinación de ambos lo hemos podido hacer bien en el primer torneo entonces creo que vamos a tener que seguir por ese camino pero al final también necesitamos jugadores de liga de ascenso que vengan a cooperar y te digo creo que se va a hacer un buen proyecto en ese aspecto la combinación de hacer ambas cosas nuestra idea lógicamente es ascender pero sin olvidar que hay jugadores que poco a poco pueden ir tomando lugares en primera por cierto hablando de esos jugadores espero que no no me falle la lista considerando Alexis Fernando Pérez Román Reynoso Brian González Javier Medina jugadores de la localidad que están con el equipo de segunda división algunos de ellos con la posibilidad y que estuvieron entrenando con primera ¿es la cuota ahí va? ¿ahí va la cuota de jugadores? la verdad que sí es un proyecto que prácticamente se empieza de cero entonces te digo ya mencionaste cinco o seis por ahí se nos pasará uno pero creo que ahí va la cuota la idea y como lo prometimos a la afición de Los Altos es que en algún momento no sé si tres o cuatro años lleguemos a tener puros muchachos de aquí de la zona de Los Altos ese es el proyecto principal no se nos va a pasar pero es poco a poco la afición si de repente oye ¿por qué tienen tan poquitos? la verdad que es lo que había también no vamos a engañar a la gente no vamos a engañar yo ya lo viví en Yagualica personalmente me tardé tres años para que todo el equipo fuera de jugadores de Yagualica y de las zonas cercanas ahí entonces poco a poco la verdad que empezamos bien como dices en ese proyecto empezamos a sacar gente a darles continuidad sobre todo y bueno es así que Román no mostró terminó jugando la liguilla terminó jugando fue el jugador de Tepa que tuvo más minutos él y Alexis pero bueno al final ahí vamos vamos sumando gente poco a poquito y la idea es esa que se empiecen a incorporar más jugadores de la región tercera división que es otra parte de los escalones que tiene la institución con un inicio pues un poquito complicado también ya lo habíamos platicado pues las visitas el armado del equipo también la plantilla se renovó prácticamente en un 90% de jugadores que salieron del equipo de jugadores que tuviste que completar y en estos momentos se encuentra por ahí entre sexto séptimo lugar del grupo 10 que es uno de los grupos más complicados tanto el 10 como el 11 en todo el país lo que ha logrado hasta ahora tercera división ¿te tiene contento? la verdad que sí te digo es otro aspecto de la tercera división te digo vamos en el lugar sexto con 35 puntos yo creo que por los puntos que llevamos ahí vamos a terminar porque no alcanzamos en el quinto lugar porque nos lleva cuatro te digo entonces que contento en eso ¿por qué? nada más tenemos cuatro partidos perdidos que la verdad no tenemos que haber perdido esos partidos nos complicamos nosotros mismos es la misma idea de los muchachos ahí sí hay jóvenes ya nacidos en el 99 2000 inclusive tenemos un 2001 que es Eric Piña que es nacido aquí de Tapatitlán te digo esa sí es la idea llevar poco a poco jugadores te digo lógicamente es la misma cadenita aunque no estén registrados nos bajan jugadores de segunda y pues tienen que jugar ciertos momentos los demás partidos que no nos bajen pues hemos jugado con pura gente de aquí te digo ese es el proyecto pasa en todos lados no tenemos por qué volvernos locos te digo nosotros como directiva en ese aspecto que la idea es al 100% el próximo año o en dos años tener esa con 100% puros jugadores de Tapatitlán y alrededor de la zona de los altos esa es la idea no íbamos a trabajar por eso hoy en esta semana llegan dos jugadores más de Acatí que vienen a prueba que son 99 te digo el proyecto en general es eso si se renovó mucho fue porque empezamos a buscar a los jóvenes para irlos educando para irlos dando una formación para irlos dando un seguimiento para que en dos o tres años ya puedan estar en la segunda división Dabo ¿te parece si de nueva cuenta aprovechamos el momento para ir a otra pausa comercial? aquí tenemos de espectador el profe Espinosa a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros siguiendo el programa hoy como camarógrafo Marín Gómez vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir platicando del proyecto del grupo deportivo de los altos aquí en Tapatitlán vamos a la pausa el apagón analógico llegó ¿estás preparado? en TV Cable Tepa ya lo estamos y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional sin rentas adicionales y sin necesidad de reprogramar tus televisiones si eres cliente de TV Cable Tepa estás preparado y si aún no lo eres ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa la televisión de los salteños está contigo que bueno que continúan con nosotros amigos seguimos en Visión Deportiva todavía estamos instalados aquí lo que será la zona de la cancha del Estadio Tepa Gómez ahora pues tenemos otra vista de cómo va el avance de la obra detrás de nosotros se construye lo que será la tribuna preferente si así la podríamos denominar en estos momentos pues las cuadrillas se encuentran elaborando en lo que será la zona de vestidores en la parte de abajo en la parte alta pues la zona de palcos de prensa de palcos de directivos e invitados y pues que será una de las zonas pues que seguramente debe de avanzar aún más a pasos agigantados porque es una de las zonas primordiales además de la cancha pues la zona de vestuarios la zona de palcos la zona de donde se encuentren árbitros y directivos pues es una de las zonas que te exige la Federación Mexicana de Fútbol pues que esté terminada para que ya se puedan realizar partidos oficiales en este lugar seguimos agradeciendo Tetavo que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros de cómo va el proyecto que yo creo que insisto si para los que tenemos la oportunidad de venir constantemente a ver cómo va el avance de obra pues nos ha llamado mucho la atención y nos ha emocionado creo que quienes no conocen aún y que puedan darse una vueltita pues seguramente los va a sorprender olvidé preguntar Tetavo lo que va hasta ahora de la obra te sorprende te sorprende más allá de lo que habían planeado físicamente en cuanto a proyecto o es lo que esperabas yo creo que hasta vamos un poquito atrasado la verdad que si sorprende el hecho te digo empezamos ahora si que de cero te digo desde estuvimos aquí desde que se empezó con la demolición de las gradas anteriores y híjole ahora si es una realidad no digo no esperabas la verdad que que veas todo esto todo el trabajo que han hecho todos la verdad que es impresionante lo que han trabajado y te digo y mi admiración para todos ellos cada quien ha puesto su manita donde lo hemos necesitado su granito de arena y creo que la verdad que felicidades a todos ellos y pues que ahora si que le echen más ganas porque esto todavía nos falta mucho entonces falta mucho camino por recorrer pero te digo contentos en ese aspecto y la verdad que si que si ilusionados y motivados de que nunca pensé que esto fuera a empezar así y que por cierto tenemos que ir a echarle porras a los que están de allá de aquel lado porque en la parte de arte esperemos que que nos guarden ahí un recoveco para venir a grabar los partidos ser testigos porque allá será la zona de palcos de prensa y por cierto estaba hablando de lo que es trabajar y de picar piedra una de las partes muy importantes que mencionabas en este proyecto era la realización o la integración de equipos de fuerzas básicas y es que el proyecto arrancó con una idea de integrar equipos sub 15 y sub 13 un proyecto que ha quedado un poco en stand by por las circunstancias de que bueno cuando tomaron la adquisición de esos equipos lo platicaba con el profe SPI pues ya estaban algunas ligas iniciadas ya no había la manera de acomodar esas categorías para que tuviera una continuidad pero se optó por integrar algunos equipos en las ligas infantiles bajo el nombre de Atlético San Luis algo que me llamó mucho la atención de repente llegamos a la liga y vimos equipos con su uniforme blanco con azul con el logotipo Atlético San Luis con uniformes originales que utiliza el equipo para entrenar la liga de ascenso vaya que nos llamó mucho la atención y seguramente llamó más la atención de propios extraños al ver llegar los equipos equipos que se han plantado que se han mostrado como va Tavo el proyecto de fuerzas básicas cuéntanos un poquito fíjate que fíjate que chaval eso es lo como dices separó un poco el sentido que nosotros teníamos planeado la verdad que le dimos luz verde a lo que bien menciona lo que hemos logrado la verdad hemos armado una sub 15 y una sub 13 son muchachos 2002, 2003 y 2004 te digo la verdad que contento en ese aspecto porque hemos avanzado mucho la verdad que ahí si yo creo que dimos un paso grande a pesar de que fue poco fue un buen paso aceptar que esas ligas a pesar de que no teníamos estadio no teníamos instalaciones donde entrenar que gracias al ayuntamiento que van y nos prestan canchas para entrenar hemos avanzado mucho creo que ellos fueron importantes en ese aspecto la sub 15 y la sub 3 iban a jugar a Guadalajara cada semana la liga córtica te digo aparte de lo que instalamos aquí como bien mencionas el nombre de Atlético San Luis o Tepatitlán ACL que es Tepatitlán Atlético San Luis para darle una cierta perspectiva de lo que es el club no nomás somos San Luis sino somos Tepatitlán somos de aquí y queremos avanzar en ese aspecto creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho te digo la verdad que contento con la capacidad que tienen los muchachos con el buen trabajo que está haciendo ahí Daniel Navarro te digo la verdad que vamos bien ahora se aproxima un torneo muy importante que si quiero recalcarlo que es el torneo sub 13 que hacen en la liga MX participan los 18 equipos de liga MX y 6 equipos invitados de ascenso MX lógicamente en sus respectivas categorías ahora nos mandaron la invitación nos mandaron la convocatoria y aceptamos vamos a ir con el equipo que efectivamente es Tepatitlán ACL que es la filial del Atlético San Luis vamos a ir a participar del 2 al 5 de enero son los primeros 3 partidos el grupo nos toca con Chivas con Alebrijes de Oaxaca y con Tiburones Rojos de Veracruz el equipo viaja el día 2 presentan el día 2 y a partir del día 3 empiezan a participar el primer partido es contra Chivas luego Alebrijes y luego Veracruz van a ser dos tiempos de 30 minutos van a ser en las instalaciones del SECAP que es el centro de capacitación y también del centro de capacitación de la federación la final se va a jugar en el estadio Azteca es una nueva vivencia que van a vivir estos muchachos llamándolo así es la primera vez que salen es la primera vez que dejan a sus papás yo se los comentaba a sus papás oiga así es lo que se vive cuando estás profesional es su primera experiencia la verdad que nosotros estamos contentos vamos definitivamente para el conocimiento y para la experiencia que puedan ganar estos jugadores el resultado yo creo que aquí pasa a segundo término te digo la verdad que en ese aspecto es el paso fuerte que hemos avanzado con ello que al final todo en este torneo es importante te digo lógicamente está avalado por la federación se tiene que escribir por medio del CIT como en primera división el papeleo todo eso que ya lo hizo Arturo Espinosa creo que eso es una gran diferencia y sobre todo eso que como bien mencionas y te lo dije las fuerzas básicas de nosotros no se les va a cobrar nada todo esto va de parte de un convenio que se hace con la Liga MX y con el Ascenso MX y el transporte y todo lo demás lo paga Teapatitlán Atlético San Luis a los papás no se les va a cobrar nada te digo la verdad que estamos bien ya se mandaron a hacer uniformes nuevos que Charly muy amablemente los va a patrocinar y disculpen el comercial pero al final es la ayuda de todos y creo que nos estamos sumando a este proyecto estamos creyendo en este proyecto y te digo la verdad que eso me tiene muy emocionado y esperando ya ellos tienen una preparación ya están también se incorpora esta talla a trabajar con ellos en la preparación física ya estamos haciendo una pretemporada porque nos estamos preparando para el día 2 de enero irnos para México Profe por último me imagino que aquí el paso más importante de lo que viene para ustedes pues es la culminación de la obra del Estaduto Tepa Gómez esperar a que se dé la fecha en que se puede dar el silbatazo inicial en lo que estamos seguros que estaremos aquí con ustedes esperamos primero en Dios estar aquí acompañándolos para ese silbatazo inicial para compartir las emociones y que ya los equipos profesionales puedan jugar aquí tanto segunda división que ya pueda tener sus partidos que es una categoría muy interesante creo que nuestros amigos se van a sorprender que se juega muy física con mucha entrega con mucha fuerza con el balón y que desde luego estará aquí el equipo que todos conocemos el club deportivo Tepatitlán de Morelos que estará jugando sus partidos de tercera división del grupo 10 que también son partidos muy dinámicos son partidos de mucha ida y vuelta y quizá la pregunta del millón es la fecha tú hablabas de que ya en enero estarán por aquí las personas acreditadas para estar instalando la cancha tentativamente cuando inauguramos el estadio eso es una como dicen la pregunta del millón ojalá y te la pudieras responder y no equivocarme la verdad es que nuestra idea es que si no esté terminado a finales de enero ya tener el partido aquí ya teniendo la cancha al lado de vestidores como sea la tribuna general ya va a estar más terminada aunque no esté terminada nuestra idea es a finales de enero o principios de febrero tener nuestros primeros partidos aquí la verdad que mis palabras ahorita te las puedo decir y al final pueden venir a reclamarme porque tú sabes que la obra es inestable no tiene fecha como las matemáticas te digo está el día y está el día pero la obra no es así no se pueden seguir habiendo contratiempos o algo pero bueno esa es nuestra idea eso es lo que se pretende te digo porque también vuelvo a lo mismo tenemos peso de federación allá y al final eso es lo que tenemos que apurarnos para tener esto terminado Tavo te agradezco mucho que hayas dado hoy la invitación para platicar contigo de todo lo que ocurre alrededor de la institución sé que ya te pusimos a sufrir un poco en cuanto a algunos cuestionamientos pero estamos seguros de que pondrán lo que sea de su parte para que esto ya esté finalmente terminado muchas gracias Tavo gracias a ti Chabano gracias por la entrevista un saludo a toda la afición de la región de Los Altos y decirles que estamos trabajando a marchas forzadas y con pasos muy grandes y firmes para que esto sea un proyecto de mucha realidad y para beneficiencia de todos los aficionados de aquí de Los Altos pues de nuevo cuenta Tavo nuestro agradecimiento para ti para el profesor Arturo Espinosa que siempre nos atiende y para la directiva que contamos con su apoyo esto fue Visión Deportiva los espero la próxima semana Canal 7 de TV Cable Tepa hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!